Procesan al periodista Daniel Santoro, la información la está manejando Sergio Farella. Sergio, buen día. Sí, buen día, así es. Lo acaba de decir el juez de Dolores, Alejo Rampadilla, que procesa al periodista Daniel Santoro sin prisión preventiva, lo hace por los delitos de coacción y tentativa de extorsión en dos casos. Un empresario, Mario Cifuentes, y el dirigente de PDVSA, Gruza Dobat, son dos casos que entendió el juez que había pruebas, y le impone un embargo también muy alto de 3 millones de pesos. Recordemos que lo indagó hace poco por sus contactos con el supuesto abogado Marcelo D'Alessio. El periodista, bueno, obviamente dijo que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni participación en esta asociación ilícita, por eso el juez le evita la falta de mérito sobre este delito, asociación ilícita, pero lo encuentra, sí, responsable de los delitos de coacción y tentativa de extorsión por los cuales lo acaba de procesar. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Pero, perdón, a ver, D'Alessio era fuente de Santoro, él lo dice eso, pero ¿qué tiene que ver Daniel Santoro con una extorsión que haya cometido D'Alessio? Bueno, según lo que entiende el juez, Adrián, lo que escribió en esta resolución, que es más de 200 pocas, era consciente de las tentativas de extorsión, es decir, estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelante D'Alessio, eso es lo que dice el juez que da por probado, de acuerdo a, bueno, los mensajes que han encontrado en el celular, de acuerdo a la relación que él da por probada y que entiende que va y va más allá de una relación de fuente periodista. Esto es lo que dice el juez en esta resolución. Muy, muy extraña, ¿no? Por lo que está poniendo en juego es el ejercicio de la actividad periodística. A ver, vos como periodista, Roxy, te relacionás con una fuente. La fuente termina siendo supuestamente un delincuente y vos te contagiás por osmosis de su delincuencia. Me parece que es poner en tela de juicio el ejercicio del periodismo. Uno cuando habla, habla con fuentes que, bueno, le podrás creer, no creer, pero digamos, vos buscas datos, hablas con muchos políticos. Por ejemplo, que vos hablabas con Cristina Kirchner y entonces, porque Cristina Kirchner está procesada, vos sos partícipe de o cualquier otro político de cualquier... no. De hecho, los abogados de Daniel Santoro pidieron la destrucción de los informes en donde estaban todas las llamadas telefónicas. Sí, se abre una puerta, además, a ver, revisar los celulares... Sí, sí, el secreto profesional. El secreto profesional del ejercicio del periodismo. Es una puerta muy, muy delicada, ¿eh? Porque entonces cualquier juez te pide... Cualquier juez en cualquier momento te puede descubrir una fuente y vos, del otro lado de la pantalla, decís, bueno, está bien, te conocen la fuente de tu información. ¿Y sabés en qué termina esto? Que después tus fuentes no te dan nunca más información. ¿Y sabés en qué termina esto?